En el municipio de Ipiales se continúan incrementando los accidentes viales. Este pasado fin de semana una persona pierde la vida tras ser arrollada por un vehículo en la vía Panamericana. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ipiales dio a conocer el balance presentado durante el pasado fin de semana en el municipio de Ipiales. Cinco casos relacionados con accidentes de tránsito que dejaron a seis víctimas directas, dos de ellas lamentablemente fallecen en el sitio. Estos casos se presentan principalmente en las vías periféricas 2, dentro de las vías urbanas 2 y uno en el sector rural. Las víctimas se movilizaban uno en motocicleta, un peatón que fue arrollado por un vehículo y cuatro que se movilizaban dentro de vehículos. Asimismo, se presentó accidente de tránsito en la vía Panamericana, sector Las Luces, donde al parecer el peatón es arrollado por un vehículo ocasionándole de manera inmediata su deceso. Vamos, pues, seguir haciendo el llamado a toda la comunidad para, en estos casos, conducir con precaución, evitar los excesos de velocidad, respetar las normas de tránsito. Asimismo, pues, a los conductores de motocicletas evitar las maniobras peligrosas, el uso adecuado y correcto de sus elementos de protección personal y, asimismo, pues, contar con todos los documentos que se requieren para la movilización en nuestras vías. El Cuerpo de Bomberos, Voluntarios y Piales ha manifestado su preocupación frente al incremento de accidentes viales en el municipio.